¡Aplausos! 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 ¡Déjame que me vaya y me con ella muera! ¡Eso! ¡Alo, alo, alo! Las chacareras tienen en la mitad, tienen un refrán. Es como los mamofinos de acá de... Entonces, este... Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un portafolio. ¡Ay, cómo me dolio! Tiene unos peores, ¿ah? Tiene unos peores, les cuento. Eh... Bueno, podría decirle otro, pero está un poquito verdoso. No, no, no. ¡Manitos! ¡Eso! ¡Eso, homo! ¡Eso, homo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Del hueco de tus manos, blanques con el azúcar. ¡Bemí los desengaños, pro de las amarguras! ¡Bemí los desengaños, pro de las amarguras! La ron que vos me diste, nuestra bella de flores De algo ya en cor hiciste, la miel de tus amores De algo ya en cor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guardo una chancarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera